Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le espera como una tormenta, lo de siempre se va a repetir. Que fuera la última vez quisiera, esta noche nadie va a dormir. Tu señora y tus niños esperan cuando tus pasos oyen venir. Que fuera la última vez quisiera, esta noche se va a abrir la puerta, volarán palabras llenas de rencor. Gritos que a los vecinos despiertan y en los niños se repetirá el olor. A un pájaro del sureste robaron su libertad. Robaron su libertad a un pájaro del sureste. A un pájaro del sureste robaron su libertad. Robaron su libertad y a un pájaro del sureste. Con su canto de justicia, él nos enseña a luchar. Lo tenemos por fin libre. Viva Alberto Patixta. De todos los colores me gusta el verde, me gusta el verde. Porque las esperanzas nunca se pierden. Me comunica que el profesor Alberto Patixta está en la línea. Entonces pues todas estamos muy contentas de tenerlo libre. Y lo vamos a escuchar. Adelante, profe. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí saludarlos. Pero en este momento yo sé que solamente estamos contentos y estamos fringes. Pero hay que disfrutar, el triunfo llegó. Este triunfo no solamente fue para mí sino para todos. Yo sé que hay muchas tareas que realizar, pero hay que hacerlo. Y nos damos cuenta todo lo imposible que hace posible. Pero depende mucho de la perseverancia de todos nosotros. Lo que hay que hacer es en esta lucha que estamos corriendo nosotros todos. Hay que perseverar siempre. En la perseverancia del triunfo y el oro tal como lo estamos viviendo. Así que mucho ánimo a todos. Hasta que todos siempre hemos nacido y venido para triunfar. Es cierto hay batallas que perder, pero también hay batallas que ganar. Lo importante es que la verdad siempre está encima de todo. Y no hay cosa que no se pueda lograr. Esos compañeros que disfruten este evento, porque también aquí con nosotros estoy ahorita. Y estos son los amigos que también estamos conviviendo. Porque estamos felices. Porque hemos derrotado a veces más. Y que vivimos con nuestro trabajo. Este lugar es un esfuerzo de todos. Solo. No podía lograrlo, pero con el apoyo de todos ustedes, claro que sí. Y aquí estamos viviendo todos. Ánimo compañeros. Sigamos adelante todos. A ver, nos terminamos. Lo importante es que yo estoy afuera. Gracias por sus apoyos y por sus relaciones. Que siempre todos hemos venido a ser libres. Y queremos vivirlo para siempre. Adelante compañeros, un saludo de todos. Y queremos ser libres combativos y abrazos a todos ustedes, hombres, mujeres, ancianos y niños. Hasta luego. Pronto estaremos todos juntos. Gracias. Gracias, Kirchner. Solo para quienes no conocen al maestro Patistán. Bueno, yo creo que todo el mundo que conoce esta situación, ¿verdad? Es un preso político finalmente liberado. No por la amnistía del gobierno, es por la fuerza social que está libre. Y entonces ese saludo fue del maestro Patistán. Y pues nosotras junto con Patistán seguimos gritando que pues no estamos todos, no estamos todas. Nos faltan nuestros presos. Siguen, siguen presos, mucha gente inocente en este estado y en este país. Y bueno, seguimos gritando. Entonces, faltan nuestros presos, faltan nuestras presas, faltan nuestras desaparecidas, faltan nuestras asesinadas. Pero bueno, el mismo Patistán dice, pues hay muchas batallas por ganar y no hay cosas que no se puedan lograr. Nosotras estamos aquí luchando contra la violencia hacia las mujeres, una violencia que se reproduce cada día en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios, en nuestros espacios de vida, de lucha, de organización. Bueno, ese es el pronunciamiento que la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas hemos preparado para este 2 de noviembre. Bueno, este 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. Nosotras, las mujeres organizadas, conmemoramos con rabia y rebeldía a todas las mujeres que han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Las recordamos y reivindicamos como compañeras, madres, hermanas, esposas, hijas. No olvidamos que no son muertas, son asesinadas violentamente y con saña por quienes consideran que las mujeres somos objetos, que no valemos, no somos nada y por lo tanto no debemos existir. Las más de 86 mujeres asesinadas en Chiapas solo durante este año tienen un nombre, una familia, una historia, un rostro. Con su asesinato se les privó de continuar su vida y decidir sobre ellas, sobre nosotras. Estas mujeres fueron víctimas de la violencia feminicida, considerada como el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, expresada a través de agresiones, crímenes y todo tipo de acciones violentas, físicas, económicas, psicológicas y que pueden culminar en intentos de asesinato o muerte. A pesar de que el feminicidio es un crimen, la impunidad ha caracterizado las investigaciones. Los gobiernos mexicanos y chiapanecos se vuelven cómplices de estos feminicidios y reproducen la violencia al impedir a las mujeres el acceso a la justicia, al invisibilizarlas, al no castigar a los agresores. Solo en contadas ocasiones se ha impartido justicia. Además, hace falta atención integral a las mujeres y a sus familiares, quienes en reiteradas ocasiones no son atendidas en sus denuncias. A pesar de que las leyes reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, en la práctica no es así. Los feminicidios son la clara muestra de la discriminación de género. Se nos considera inferiores y con menos capacidades, aun cuando seguimos llevando toda la responsabilidad del cuidado de la vida. El feminicidio no es un fenómeno social actual o una tendencia pasajera. Es el cúmulo de diversas y múltiples opresiones que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Se nos discrimina por haber nacido mujeres y se nos condena a vivir oprimidas y subordinadas. En todas las culturas se han construido prácticas sociales permitiendo que esta violencia se naturalice. Los hombres crecen pensando que son los dueños de nosotras las mujeres y por lo tanto pueden tomar nuestras vidas y controlarlas. Esta violencia no es aislada, es producto del sistema capitalista, neoliberal y patriarcal que empobrece, explota, despoja y destruye la vida comunitaria. Suele mostrarse a las mujeres, a nosotras las mujeres, como culpables de nuestra propia muerte. En frases como, ella se lo buscó, quien la manda a no obedecer, es su culpa por no haber dejado a ese hombre desde el principio. Entre otros juicios que trivializan la responsabilidad y el deber que tienen los hombres y el Estado de respetar la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres. Estamos aquí como campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas para reivindicar la memoria de las víctimas de la violencia feminicida. Juntas y juntos exigimos en Chiapas ni una asesinada más. Bueno, pues esta campaña la hemos empezado ya desde septiembre, hemos llevado a cabo actividades en los barrios, en las colonias, en algunas escuelas, algunas visitas a radio. Entonces nosotros lo que queremos es que se sumen, que participen con nosotros desde sus propios espacios, desde tomando un folleto y compartiéndolo con sus vecinas, con sus amigas, con sus familias. También nos pueden invitar a su casa, a su colonia, ir a platicar en qué consiste la campaña. Pueden firmar la exigencia de declaratoria de alerta de género. Hay muchas formas de participar, creemos que de nuestros espacios, con cada acción, tenemos que ir construyendo un sistema diferente, un sistema donde las mujeres ya no seamos objeto y terminemos con esta violencia que cada día nos está literalmente matando. Gracias. 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 Gracias.